Proteger IPS, protección y seguridad para usted Saludos queridos usuarios de Proteger IPS, mi nombre es Shirley Milena Vadillo, soy psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para las organizaciones en la actualidad, que es la gestión del estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Por qué el estrés se vuelve negativo? El estrés se vuelve negativo cuando estas demandas superan nuestra capacidad de respuesta. Esto es lo que llamamos estrés negativo o distrés. Cuando estas demandas podemos suplirlas adecuadamente con los recursos que tenemos, lo llamamos estrés positivo o eustrés. Ahora, la idea de hoy es que aprendamos a manejar el estrés de manera positiva o que de alguna manera podamos eliminar los niveles de estrés durante nuestra jornada laboral. Para eso les vamos a mencionar algunas técnicas que podemos realizar para manejar los altos niveles de estrés en la organización. Como primera recomendación, ten claros tus objetivos. Todos los seres humanos nos movemos por objetivos, proyectos o metas. Debes realizar, no solamente para tu día, para tu semana, mes y año, los objetivos que quieres alcanzar y organizarnos por nivel de prioridad. Es decir, cuáles son los primeros objetivos que quiero alcanzar y cuáles pueden darme, digamos, un tiempo de espera. Otro elemento importante para hacer un manejo o gestión adecuada del estrés es administrar bien nuestro tiempo. Es decir, cómo voy a organizar el tiempo que yo tengo disponible. Para eso podemos utilizar el siguiente esquema. Primero, tenemos que realizar las tareas que son urgentes e importantes. Es decir, aquellas que no dan espera y que deben hacerse inmediatamente. Que de alguna manera son importantes para alcanzar el objetivo que tenemos ese día o esa semana. Segundo, vamos a hacer las tareas que son importantes pero que no son urgentes. Es decir, aquellas que me van a ayudar a alcanzar el objetivo. Como tercero, vamos a hacer aquellas que son urgentes pero no importantes. Es decir, aquellas que nos pueden llegar a solicitar de manera inmediata. Pero que de alguna manera no son tan importantes para alcanzar el objetivo principal que tenemos durante el día. Y por último, vamos a dejar las tareas que no son ni urgentes ni importantes. Es decir, aquellas tareas que podemos llegar a postergar porque de alguna manera no influyen en el alcance del objetivo que tenemos para ese día. Y que no se nos solicitan de manera inmediata. Otro tip u otro consejo que podemos dar para hacer una gestión positiva del estrés es aprender a decir no. Especialmente aquellas tareas que de alguna manera no nos benefician para alcanzar el objetivo. Que no son importantes para desarrollar nuestras funciones. Como por ejemplo, cuando alguien nos solicita que por favor le ayudemos con algo en lo que digamos de alguna manera no contribuye para desarrollar nuestra tarea. En ese caso debemos tener en cuenta primero siempre terminar nuestras tareas y luego así poder colaborar con las tareas de los demás. Como siguiente punto, tenemos que dejar atrás el perfeccionismo. Muchas veces nos esforzamos demasiado por hacer las cosas excesivamente bien. Es decir, nos volvemos perfeccionistas con la labor. Y olvidamos que lo importante es realizar la tarea que tenemos programada. No estoy diciendo que no la hagamos bien. Sino que tratemos de darle importancia a realizarla más que para que quede perfecta. Como siguiente punto, deja a un lado los objetivos que no son prioritarios. Por ejemplo, tenemos objetivo para este año salir de vacaciones. Es un muy buen objetivo. Pero si este objetivo no es prioritario, es decir, no contribuye al desarrollo de mis funciones, tengo que postergarlo para darle cabida a los objetivos que son principales. Es importante que aprendamos a identificar cuáles son esos objetivos que no son prioritarios en el momento. Es decir, aquellos que yo puedo postergar porque no es necesario realizar esas tareas para alcanzarlas de manera inmediata. Como siguiente tip, debes tener un espacio en tu horario para aquellos momentos de intervenciones o de interrupciones que de alguna manera van a frenar tu trabajo. Es decir, siempre vamos a encontrar a la oficina a la compañera que nos interrumpe, al compañero que viene a hacernos alguna pregunta. Tienes que tener en cuenta esos momentos de interrupción dentro de tu horario, ya que muchas veces cuando ajustamos el horario demasiado, pueden darse estos momentos de interrupción, postergar nuestro trabajo primario y nos pueden causar un estrés negativo. También es importante que en tu tiempo o tu horario de trabajo destines tiempo para las desconexiones o pausas. Es lo que llamamos en salud ocupacional como pausas activas. Es decir, aquellos momentos en que le vas a hacer una pausa a la tarea o labor que estás desarrollando para darle un descanso a tu cuerpo y a tu mente. Es importante que realicemos estas pausas activas dentro de la organización, ya que de alguna manera no realizarlas puede generar en el trabajador mucho más estrés y por lo tanto generarse en síntomas a nivel físico y mental. En ese caso se va a ver, digamos de alguna manera, la producción disminuida y el trabajador es más factible a que se nos pueda enfermar o accidentar. Como siguiente tip, elimina aquellos estímulos que te puedan generar estrés en tu puesto de trabajo. Aquellos estímulos como temperaturas, ya sea demasiado frías o demasiado calientes, olores que de alguna manera te disgusten y te puedan generar estrés. Mantén tu sitio de trabajo con colores que te generen tranquilidad y no colores que de alguna manera te causen alguna tensión. Y por lo general, aléjate de los ruidos fuertes. Mantén tu sitio de trabajo con un nivel de volumen adecuado, con un nivel de ruido que no te ocasione estrés. Y ahora que has eliminado estos estímulos negativos, rodéate de estímulos positivos, es decir, estímulos que te generen tranquilidad. En este caso, rodéate de colores que sean tranquilos. Los blancos y la escala de pasteles son buenas opciones. También olores que de alguna manera te lleguen a tranquilizar. A muchas personas, por lo menos, les tranquiliza el olor a lavanda. Eso sería algo muy bueno. En tu espacio de trabajo también es bueno tener imágenes, plantas, objetos que de alguna manera te generen tranquilidad. Puede ser la foto de un familiar, puede ser de tu hija, tu esposo, tu esposa. Puede ser de un paisaje que nos guste mucho o puede ser un objeto que nos traiga muy buenos recuerdos. También es importante que mantengamos nuestro sitio de trabajo ordenado, ya que cuando vemos orden en el puesto de trabajo, también hay orden en nuestras ideas y eso nos genera menos niveles de estrés. Otro elemento importante para que el estrés no se nos vuelva algo negativo es realizar actividades que compensen el día estresante o el día largo y pesado que tuvimos. En ese caso, podemos ir a comernos el helado que teníamos ganas de comer o salir a cine a ver aquella película que queríamos ver en compañía de un familiar o de los amigos. Estas actividades nos generan más energía y de alguna manera ayudan a compensar el día pesado que tuvimos. Por último, es muy importante los hábitos de vida saludables. Por ejemplo, mejorar la dieta, bajarle a las grasas, a los azúcares, consumir mucha agua durante el transcurso del día, dejar hábitos tóxicos como el cigarrillo o el consumo constante de alcohol, ya que estos hábitos negativos lo que hacen es restarnos energía, disminuir nuestro bienestar y salud y de alguna manera nos van a generar o a ser más factibles a que nos agote o nos influya el estrés negativo. Para finalizar, recuerda que el estrés no siempre es algo negativo. Si se vuelve negativo, depende de cada uno de nosotros. El estrés viene de una cadena evolutiva que nos enseñó a mantenernos alertas y atentos a las situaciones de nuestro entorno y también puede ser positivo en nuestro trabajo. Por ejemplo, si te sientes estresada porque tienes una disposición o una capacitación al siguiente día, esta cantidad de estrés te va a mantener alerta y te va a permitir prepararte mejor para esa situación a la que te vas a enfrentar. Es allí cuando el estrés se vuelve positivo. Entonces, es importante que aprendamos a manejar el estrés, lo convirtamos en un elemento positivo que de alguna manera nos ayude a ser cada día mejores en nuestro trabajo. Todo depende de nosotros. Amigos y clientes de Proteger IPS, esperamos que nuestro video acerca de la gestión del estrés les haya resultado de gran utilidad para que lo pongan en práctica en su vida diaria. Los invitamos ahora a que le den like, lo compartan y nos dejen sus comentarios, opiniones o sugerencias acerca de futuros temas sobre la seguridad y la salud en el trabajo que les gustaría que abordáramos a través de este medio. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y además síganos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla para que se mantengan informados y actualizados con los próximos contenidos que estaremos trayendo para ustedes. Proteger IPS, protección y seguridad para su empresa.